Si quieres aprender más trucos para dibujar y no tienes suficiente con los vídeos, síguenos en Facebook y obtendrás más información para convertirte en un gran artista. Como me están gustando estos tutoriales de mano y ahora vamos a continuar con otro tutorial que seguramente os guste y no paréis de repetirlo para poder manejar bien esta parte del cuerpo que siempre es tan complicada de dibujar. Bueno, hoy vamos a hacer una mano agarrando lo que queramos, ¿vale? En esta ocasión va a ser un palo. Bueno, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser un círculo, ¿vale? De este círculo, de esta parte de aquí, vamos a hacer que una línea se curve de esta manera y crearemos lo que es la parte de la muñeca. Y aquí, otra línea. Ya tenemos la muñeca completa. La hacemos aquí para hacerle la manga, ¿vale? Y ahora, otra línea por aquí, que yo no sé por qué digo línea porque son curvas. Pero bueno, estas curvas que hacen esta parte del dedo, ¿vale? Sería una cosa así, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el dedo que parte de la línea que habíamos hecho aquí. Ya tenemos el dedo gordo. Y ahora lo que vamos a hacer es primero hacer lo que es el palo, ¿vale? Que iría por aquí. Ese es el palo. Y ahora hacemos una curva por aquí, ¿vale? Y aquí hacemos así. Serían los demás dedos. Bueno, ahora empezamos a definir. Definimos el primer dedo. El segundo. ¿Vale? Otro dedo más. Vámonos a por el pequeño que está aquí y que agarra este palo. Ahora vamos a hacerle las uñas, ¿vale? ¿Lo veis? Espero que no vaya demasiado rápido y os perdáis. Pero vamos, es bastante sencillo. Otra línea. Por aquí ya tenemos las uñas. Bueno, yo creo que sí. Creo que incluso no haría falta repasarlo, pero vamos a definirlo un poquito. ¿Vale? ¿Vale? Creo que esta mano es de las que he hecho por ahora en los tutoriales la más completa. Porque tiene más elementos. Aquí vamos a hacerle un poco la uña, aunque no se la he hecho antes. ¿Vale? Y creo que queda bastante chulo. Evidentemente, como está ahora mismo cerrando la mano, no vale para todo tipo de objetos, ¿no? No podría coger, por ejemplo, un vaso porque tendrías que abrirlo un poquito más. Se perderían un poco más los dedos. ¿Vale? Pero yo creo que para una pistola, para un... Bueno, para diferentes elementos es una buena cosa. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, no dudéis en suscribiros a 365 bocetos en YouTube. Y si queréis hacerme alguna pregunta o pasarme vuestros dibujos, para eso está el Facebook. Tenemos facebook.com barra 365 bocetos. Allí os espero. Y bueno, espero que en el próximo vídeo me comentéis lo que os va pareciendo este tipo de tutoriales. Muchas gracias y nos vemos.